Te amo tanto allí tal cual por lo insegura que tú estás ¿Por qué me traes buena suerte? Porque eres viento y eres luna La gente habla de tu moda extraña, de tus camisas de colores La gente habla de tus canciones y de las flores de tus pantalones La gente habla nadie te sacará de tus sueños frágiles Dentro del espacio y penso que tus ojos ven Libra te si ley mi limité Y tu cuerpo se illuminará Víbrate de antes que hay en ti Y tu mente volará altísima hacia mí La gente habla Si te ven los pechos y al juego creen que estás en su lecho La gente habla Y la luz se apaga con la niebla oculta está Más las maldiciones nunca al cielo llegarán Líbrate sin ley mi limité Que jamás te arrastre perdido Líbrate sin ley mi limité Y de toda imagen que nos pueda hoy perder Líbrate sin ley mi limité Líbrate de todo límite Líbrate sin ley mi limité Líbrate sin ley mi limité Y tu cuerpo se iluminará Líbrate sin ley mi limité 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 Gracias.